Aprovechate de tu cordobesa, ahora compréis de cuotas sin interés. Aprovechá este plan exclusivo en todos los comercios adheridos. Conocelos en www.bancor.com.ar Si todavía no tenés tu cordobesa, solicitala ya en nuestras sucursales. Naos, fábrica de aberturas de aluminio. Una empresa familiar con 12 años de trayectoria en el mercado, teniendo como actividad principal la fabricación de aberturas de aluminio de alta calidad con tecnología de avanzada. Naos quiere ser parte del proyecto de sus clientes, asesorándolo y aportándole sus conocimientos en lo que a aberturas se refiere. Por ejemplo, en ventanas, puertas, placares, vidrios y sus tratamientos son más convenientes. El aporte de su experiencia en el mercado hace que pueda ofrecerles una amplia variedad de productos a medida, que sólo pueden lograrse con la maquinaria que tenemos en nuestra planta, la mayoría de ellas de fabricación nacional, pero con tecnología extranjera. Naos es una fábrica de aberturas de aluminio que realiza la abertura que el cliente desea, pudiéndole ofrecer productos como ventanas de tipo bandolera, proyectante con brazo de empuje, rebatible, que es la clásica ventana que todos conocemos, oscilo batiente, que es una combinación de la rebatible con la banderola, puertas comunes y corredizas, dándole a todos los perfiles colores blanco, negro, semi-mate, bronce colonial, anodinado natural y el recientemente incorporado simil madera. Colocamos además vidrios, tipo float, que son los simples, doble vidrio hermético, templados, laminados, entre otros. Te invitamos a conocer también nuestros planes. Plan Renove Mi Casa, que permite recambios de las aberturas previas, sin tener que romper ni hacer obra húmeda. Basta con retirar las hojas viejas y atornillar las nuevas sobre sus marcos. Participamos del plan Procrear. Congelá el precio entregando el 10% del total de la obra y cancelálo con el próximo desembolso. Además, podés comprar en 20 cuotas sin interés con Bancor. Te esperamos, personal altamente capacitado. Le dedicará el tiempo que usted necesita. La estética es nuestra identidad. Le entrega en tiempo y forma. Nuestro compromiso. NAOS. Perfil de calidad. Seguinos en www.naosweb.com.ar Llámenos para concretar su mejor inversión. 5-69-8000. www.rcafarati.com La cascada Country Golf es una propuesta en country, en zona sur de la ciudad. Son 261 lotes de 1.500 metros cuadrados en formato de country. La cascada Country Golf tiene una rápida y fácil accesibilidad a circunvalación. Está muy cerca de Manantiales, que es un proyecto que hemos venido desarrollando hace un tiempo esta parte. Tiene una cancha de golf par 3 de 9 hoyos. Tiene una cancha de fútbol, 4 canchas de tenis, un salón de usos múltiples que actualmente está funcionando. Un futuro clubhouse de aproximadamente unos 800 metros, que va a ser muy interesante el planteamiento que propone el barrio. La cascada Country Golf está caracterizada, entre otras cosas, por, me parece, para remarcar su implantación dentro de la tierra. Está ubicada en zona sur de la ciudad, pero que tiene unas características de fisonomía y vistas muy parecidos a la zona norte. Tiene muy buenos visuales hacia el oeste, hacia las sierras, y tiene un juego muy interesante también en su topografía. También como característica importante es que la primera etapa que actualmente venimos comercializando a partir de octubre está terminada en sus obras, es decir, que tiene luz, agua y gas, y se puede construir de manera inmediata. Y estamos en el lanzamiento exclusivo desde la segunda etapa, con algunos beneficios especiales para quien quiera adquirir un lote en esta segunda etapa, que entre otras cosas la diferencia es que se entrega en 36 meses y no pagaría expensas en esta oportunidad. Grupo Edisur, Desarrollando Ciudad, 0810 888 3347 Muy buenas tardes, continuando en este segmento del mundo inmobiliario, queremos ofrecerte este nuevo sistema de construcción en seco, en lo cual podés tener tu casa en 30 días. Un sistema en lo cual se incluye en el precio todo lo que es aberturas, instalación de agua fría, agua caliente, gas, todo en termofusión, e instalación de luz y todo lo que es aberturas. Seguimos promocionando un complejo con 6 casas, 3 casas de 2 dormitorios y 3 casas de 1 dormitorio a 265 mil pesos. Y en esta oportunidad queremos ofrecerte solamente 10 unidades, en lo cual te ofrecemos el terreno, una casa de 2 dormitorios, baño, cocina, comedor y también galería, con el terreno incluido en 125 mil pesos en la localidad de Anizacate. Y también queremos comentarles que tenemos franquicias disponibles. Un punto importante para aclarar que instalamos vivienda en todo el país. Las formas de pago son, podés abonar de contado y tener bonificaciones especiales. Podés entregar el 50% y el resto con una financiación propia. O podés entregar tu vehículo en parte de pago o tenemos también una financiación al 100%. Mandá un mensaje con la palabra CASA al número que ves en pantalla y los asesores se van a estar comunicando a la brevedad con vos. De esta manera hemos llegado al final de otra emisión de Mundo Inmobiliario. Les recordamos como siempre que estos son productos y proyectos hechos por cordobeses para nosotros y para el mundo. Nos encontramos el próximo sábado aquí, por el 12. Muchas gracias. ¿Acompañaron este programa? Babel Group. Desarrollos inteligentes. Babel.com.ar Visitanos en Hiperconstrucción Poeta Lugones. Todos los rubros que necesitas para tu proyecto en un solo lugar.